esto está bien aquí y esto está bien a las dos bien voy a hacer uno estoy haciendo un vídeo aéreo que no veas si con invertido como ha ido carlos quien toque ahora el 8 tío le doy lo que quiera se le quiera como las vacas ya que vamos por el 7 ahora ahhh que gustazo ahhh que gustazo